Yo vengo de una tradición silletera, que mis abuelos fueron silleteros, mis padres silleteros, y ahorita yo soy silleteros, la tercera generación, gracias a Dios. Nosotros fuimos nacidos acá, gracias a Dios, acá en el Rosario, aquí en la casa paterna, con la patera. Cuando viene el turista hay que reservar. Cuando llega acá, un tíntico, un canelacito caliente, la bienvenida, luego un recorrido agroturístico por los sembrados, donde tengo las flores, los talis, y luego charlitas y silleteros. Le intereso con ellos, hacemos la silletica, les enseño a cargar, y si ellos quieren cargar la silletica para una foto, con gusto. Hay muchos que les gusta y les presto la ruanita, el sombrero, un carrielito para que quede como un silletero, de verdad. Los invito a que nos visiten, para que charlemos acá, interesuemos y pasemos un ratico bueno, que la gente se sienta bien atendida y que se vayan contentos. Aquí los espero cuando quieran venir, en la finca silletera de los Cierro Soles, Joaquín Emilio Zapata, la orden con gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!